Muy bien mi gente, en este video les voy a mostrar un comando muy importante que hay que conocer y aprender a usarlo porque nos brinda información detallada, las cuales son útiles al momento de resolver problemas de conectividad con la red o el internet. Vamos a buscarlo, vamos a escribir CMD, aquí está, símbolo del sistema. Vamos a darle clic derecho y ejecutarlo como administrador. Vamos a decirle que sí, aquí vamos a escribir ipconfi, rayita hacia adelante, all, ipconfi, on. Aunque ustedes pueden ver muchas informaciones aquí, son cuatro partes, cuatro cosas que necesitamos para que su computadora se conecte al internet. Por ejemplo en mi caso, y sé que es el mismo de muchos de ustedes, el router que la compañía de internet instala en la casa es el que provee estas informaciones a todos los equipos para que se puedan conectar al internet y si hay algún problema es ahí al router donde vamos a ir para resolver, para verificar qué es lo que está sucediendo. Pero si yo estuviera conectado a la red en una compañía, ahí la cosa es diferente porque usualmente hay un servidor DHCP, un servidor DNS, etc. Aquí están las cuatro cosas que su computadora necesita para conectarse al internet. Por ejemplo el IP, la máscara de su red, la puerta de enlace y el servidor DNS. Ya nosotros teniendo estas informaciones será más fácil resolver su problema de conectividad porque ya sabemos dónde es que se origina el problema, si es con el DHCP, DNS o el router. En otro video le voy a mostrar con detalle las funciones que tienen cada uno de ellos. Por el momento gracias por ver este video, suscríbanse y nos vemos en el próximo.